Mis queridos peregrinos, seguimos avanzando en nuestra peregrinación del éxodo de la mano de Moisés. Hoy tenemos un capítulo bellísimo, tanto en el éxodo como en nuestra explicación del catecismo de la iglesia católica. Voy solamente a introducir en este momento el tema y lo tomo de nuestra historia sagrada que nos viene acompañando y nos viene guiando. En la historia sagrada tenemos tres pequeños parrafitos que voy a leer y que nos dan una perspectiva panorámica de este tema tan importante y tan decisivo en la fe judío cristiana y en la vida de la iglesia. Dice así la pascua antes de esta última plaga había dicho Dios a Moisés junto a los hijos de Israel y diles el día décimo cuarto de este mes tomaréis un cordero de un año sin mancha y reunidos en familia lo inmolaréis por la tarde. Con su sangre marcaréis las puertas de las casas y os comeréis la carne asada con pan ácimo y lechugas silvestres. Durante la comida tendréis puesto el cinturón, estaréis calzados y con el báculo en la mano porque esa misma noche enviaré a mi ángel a Egipto y herirá a todos los primogénitos de los egipcios. Mas cuando vea la marca de sangre en vuestras puertas pasará de largo y quedaréis libres. Celebraréis este día de generación en generación. Este fue el origen de la pascua de los judíos y también de la pascua de los cristianos. La pascua judaica figura de la nuestra, figura de la pascua cristiana. La pascua que los judíos celebran todos los años con gran regocijo en señal de agradecimiento es figura de nuestra fiesta de pascua en la cual por la recepción del sacratísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Cordero de Dios celebramos nosotros la memoria de su resurrección y de su tránsito de la muerte a la vida gloriosa. El Cordero Pascual figura de Cristo. El Cordero Pascual cuya sangre preservó a los primogénitos de los hebreos era figura de Jesucristo cuya sangre nos ha redimido y salvado de la muerte del pecado abriéndonos el cielo. Queridos hermanos llegar a la pascua es como llegar a una figura que va a eternizarse en el tiempo por la celebración judía primero y cristiana después de la pascua. Qué hermoso contemplar a Jesús como lo presentó San Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Vamos hoy a adentrarnos en este sentido de la pascua y con el catecismo vamos a hablar de la libertad humana y de los actos humanos, de los actos morales que hacemos en nuestra vida. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida, si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, ayer comentábamos las plagas en Egipto y como pueden ver seguimos navegando y estamos terminando nuestra navegación en el río Nilo. Qué hermosura de paisajes, qué amaneceres, qué atardeceres. Cuánto me gustaría poderles transmitir la belleza de este lugar y también entender la importancia decisiva de este río para la vida del egipcio antiguo y moderno. Sin este río simplemente Egipto moriría, desaparecería como nación. Vamos pues ahora a nuestra plaga número 10 y a la pascua que nos introduce a un tema capital, un tema central de el éxodo. Después de las nueve plagas anteriores y la obstinación del faraón, llegamos finalmente a la décima plaga. Voy a leerlo y así introducimos el tema de la pascua. Dijo Yahvé a Moisés, todavía traeré una plaga más sobre faraón y sobre Egipto, tras de lo cual los dejará marchar de aquí y cuando por fin nos deje salir del país, él mismo se expulsará de aquí. Habla pues al pueblo y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Además, Moisés era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores de faraón como a los ojos del pueblo. Moisés dijo, así dice Yahvé, Hacia media noche pasaré yo a través de Egipto y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido de ganado. Esta noche pasará el Señor, pasará el ángel del Señor y va a morir todo primogénito de hombre y de animal. Y se levantará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá. Pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis cómo Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán delante de mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue y entonces saldré. Y ardiendo en cólera salió de la presencia de faraón. Esta vez Moisés se planta al faraón con una determinación y con una fortaleza porque sabe que se trata de la última plaga y la última advertencia que le está haciendo al faraón. Y dijo Yahvé a Moisés, no se escuchará faraón para que así pueda yo multiplicar mis prodigios en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón obraron todos estos prodigios ante faraón, pero Yahvé endureció el corazón de faraón que no dejó salir de su país a los israelitas. El faraón sigue negado a dejar la salida a los israelitas y por eso esta décima plaga se va a verificar. Vamos pues a ver qué es esta noche en que pasa el Señor, la noche en que pasa el Señor. Ese es el sentido de la pascua, el paso del Señor. Va a pasar el Señor por la tierra de Egipto y va a exterminar a los primogénitos. Décima plaga, décima advertencia, el faraón sigue obstinado y aquí las cosas se ponen ya color de hormiga. Y este tema de la pascua, queridos hermanos, va a introducirse ahora para quedarse para siempre en la memoria del pueblo de Dios. Primero el pueblo de Israel y ahora el pueblo cristiano. Vamos a ver qué dice Yahvé Dios y qué dice Moisés sobre la institución de la pascua. Quiero decirles que este texto se lee el jueves santo. En la institución de la eucaristía se lee este texto, se conmemora en la iglesia católica todos los años. El mismísimo jueves santo cuando se instituye el sacramento del amor, el sacramento de la eucaristía. Dijo Yahvé a Moisés y a Arón en el país de Egipto. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y de Sid. El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia. Una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos y los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Es decir, entre el amanecer y el anochecer. Entre dos luces inmola el cordero pascual y se prepara así la cena pascual. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Importantísima esta instrucción de Moisés. Van a tomar con un hisopo de hierbas la sangre del cordero y van a señalar las jambas y el dintel de las puertas. Porque dice Yahvé al pasar el ángel exterminador va a reconocer las casas de los hebreos y va a dejar con vida a los primogénitos. Importantísimo este concepto de la sangre que salva. La sangre que salva. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ácimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido sino asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Es el paso de Yahvé, la Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Queridos hermanos, tenemos en esta primera Pascua o en la Pascua, la Pascua de Yahvé, la Pascua del Señor, tenemos ya muchísimos significados. El primero, el más obvio, el más importante, es esta sangre del cordero que, untada en las jambas y en el dintel de las puertas de los hebreos, les va a preservar del exterminio de los primogénitos. La sangre que salva, la sangre que salva. Segundo lugar, tenemos el cordero, un cordero sin defecto, un cordero de un año, con un rito, un ritual preciso, detallado, como ya escuchamos, cómo lo comerán, dónde, de qué manera, de pie, de prisa. Van a comerlo con hierbas, amargas, etc. Y en nuestros días van a comer pan sin fermentar, pan ácimo. Qué interesantes todas estas prescripciones que Yahvé Dios da sobre la Pascua. ¿Por qué? Porque quiere que de ahí en adelante la Pascua se conmemore siempre. No sabemos exactamente en qué año ocurrió esto. Podríamos ponerle una fecha, 1300, 1280, 1200, 1320 años antes de Cristo. Es decir, por más de 3,000 años, el pueblo judío ha celebrado así la Pascua en su tradición. Yo tuve la alegría de participar hace algunos años en la Pascua con un amigo mío judío muy querido que me invitó. Y celebramos la Pascua y celebramos así como lo dice esta Pascua en el tiempo fue adquiriendo algunos matices, algunos detalles. Y con esos detalles el pueblo judío celebra el paso del Señor, celebra la liberación de la esclavitud desde hace más de 3,000 años. Y el pueblo cristiano la celebra desde hace 2,000 años la misma Pascua, pero vivida luego, perfeccionada, santificada por el mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. La Pascua en su cuerpo y en su sangre. Yo quiero detenerme aquí por lo que se refiere al tema de la Pascua. Quisiera que valoráramos, valoráramos profundamente los decretos del Señor. Los decretos del Señor. Es decir, el deseo de Yahvé Dios de que esta Pascua se celebre todos los años, que sea una fiesta, que se conmemore, que se celebre del mismo modo, con el mismo ritual, con un cordero, en este modo, con panes ácimos. Y en esos panes ácimos tenemos también una prefiguración de la Eucaristía, un pan sin levadura. Tenemos la prefiguración de la Eucaristía en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el vino consagrado que se convierte en la sangre de Cristo. Y tenemos todo el simbolismo maravilloso de esa presentación que Juan Bautista nos va a hacer de Jesús cuando lo introduce al lado del río Jordán en la vida de los primeros discípulos de Jesús, Felipe y Juan. Bien, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. No es un Cordero más, no es un Cordero más de los miles que sacrifican los judíos todos los años por la Pascua, sino el Cordero de Dios. El Cordero sin manchas, sin defecto, el Cordero que va a ser inmolado, cuya sangre ya no va a estar en las puertas, en las jambas y dinteles de las puertas, sino que va a estar en nuestras mismísimas almas, por la gracia, por los sacramentos, por la predicación de la Iglesia apostólica, por esa transmisión de la fe. Ustedes, queridos peregrinos, no pueden ni imaginar lo que siente el sacerdote cada día cuando toma el pan, cuando toma el cáliz de la alianza nueva y eterna, de la alianza nueva y eterna, inmolada por ustedes y por muchos, inmolada como el Cordero de la Primera Pascua, inmolada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, es decir, para la liberación no ya de un país, no ya de un imperio, no ya de una esclavitud temporal, momentánea, sino de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal, de la esclavitud que podía condicionar incluso nuestra felicidad eterna. Qué emoción hablar de esto en Egipto, es la primera vez que me toca hablar de este tema desde Egipto, la Pascua en Egipto, en los lugares que conoció Moisés, que conoció el pueblo de Israel, visitando estos templos, navegando este río, la Pascua nueva y eterna, la Pascua nueva y eterna. Tenemos mucho que agradecer a Dios por esta revelación de la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo y sobre todo tenemos que agradecer a Dios por habernos dado a su Hijo amadísimo de quien todos los días el sacerdote en la misa lo presenta antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, a la Pascua del Señor, al paso del Señor que en Cristo ha abarcado todos los tiempos, que en Cristo abarca todos los hogares, todas las iglesias, todos los corazones que quieren vivir y realizar esa alianza amorosa con Dios. En este caso no es sólo la alianza de Abraham, no es sólo la alianza de Moisés, la veremos en unos días temblando de emoción en el monte Sinaí, sino también la alianza de Dios celebrada en el mismísimo cuerpo y sangre de Cristo en el Calvario donde se perfeccionó de una vez y para siempre. Aquí tendríamos que hacer una mención muy general, muy imperfecta, muy impropia de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos que es una descripción de la salvación en sentido litúrgico y que aplica a Cristo todos los ritos de la antigua alianza en la ofrenda a Dios, en la redención, en la inmolación, en el holocausto, ofrecido a Dios por la salvación del mundo entero. Con esto terminamos el tema de la Pascua. Sé que es muy breve, sé que es muy un poco apresurado por las circunstancias en que estamos grabando esta peregrinación de la libertad, pero nos sirva de introducción a un tema que nos va a seguir acompañando, pero que sobre todo nos acompaña cada día en la celebración eucarística que nos acompaña cada domingo en la celebración eucarística de la Asamblea del Pueblo de Dios. Y con esto damos paso ahora a nuestra catequesis de hoy sobre la libertad humana, un componente importantísimo de nuestra colaboración con Dios, la libertad humana y la moralidad de los actos humanos. Queridos peregrinos, retomamos la línea de reflexión que venimos trayendo desde hace un par de días. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Primero, el hombre es el único ser sobre la tierra creado a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, es decir, tiende a la felicidad de modo natural y tiende a la felicidad por los dones y gracias sobrenaturales. Ahí nos habíamos quedado ayer y hoy vamos a dar dos pasitos, vamos a intentar dar dos pasos en esta reflexión. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización, es decir, el camino de este crecimiento interior del ser humano, esta colaboración con Dios nuestro Señor es en la libertad. A palos nadie se salva, a palos nadie se condena, es en la libertad que el ser humano escoge, va elaborando, va edificando su vida, su persona, su valor, su integridad, su dignidad y a través de ello en definitiva va ganando o perdiendo también su vocación eterna. Entonces vamos a tratar de hablar de esta libertad y también vamos a hablar de los actos deliberados, es decir, de los actos morales. Lo explicaremos brevemente, son capítulos muy sencillos, esperamos que les aclaren temas de la moral porque son la base de lo que vamos a hablar después con los diez mandamientos desde el monte Sinaí, si Dios nos presta vida. Vamos pues a hablar de la libertad, la libertad del hombre. Dice el catecismo, Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. Queridos hermanos, a veces se nos plantea un problema, una dificultad respecto de Dios, porque si Dios sabe que una persona va a obrar el mal aún así lo crea como si Dios lo hubiera creado para eso y tal y yo les hago siempre una comparación muy sencilla. Los padres, nuestros padres, los papás, cuando nuestros padres nos dan la vida, saben bien que todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a la edad de elegir y vamos a elegir probablemente para nuestro bien o para nuestro mal y aún así nuestros padres nos dan el don de la vida, son co-creadores con Dios. ¿Por qué? Porque nos aman, quieren lo mejor de nosotros, su intención es darnos la vida y la realización y la felicidad con ello, pero también son conscientes de que delante de nosotros está abierto también el camino del mal. Entonces, es importante que tengamos bien claro esto, el ámbito de la realización humana, el ámbito de nuestra colaboración con Dios como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios es la libertad. Yo puedo elegir el bien, puedo elegir el mal. De allí se sigue que el ser humano sea responsable de sus actos. si uno es forzado a hacer algo coaccionado no es responsable de sus actos. Si uno es libre es responsable. Yo hice esto y lo hice porque quise. Bueno o malo, lo hice porque quise, fui libre, nadie me obligó, nadie me coartó mi libertad. entonces la libertad es el poder el poder de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Puedo escoger el bien y puedo escoger el mal. Por eso somos libres. Es verdad que la libertad del ser humano no es absoluta. La libertad del ser humano se da en el ámbito de nuestra vida, en el ámbito de nuestra capacidad, en el ámbito de nuestros conocimientos, en el ámbito de nuestra razón y de nuestra voluntad. No es absoluta pero sí es libertad y es un regalo de Dios. Por el libre al arbitrio, libre al arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. A veces hay personas que creen que ser libres es hacer lo que nos dé la gana. y en realidad sí es ejercicio de la libertad pero una libertad muy mal usada porque cuando uno elige el mal se hace mal. Cuando uno elige el mal va perdiendo la libertad. Esa libertad se va viendo coartada, condicionada, deforme, enferma hasta llegar a perder la libertad como es el caso de las adicciones profundas. El adicto ha usado tan mal de su libertad que acaba por perderla. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Dice una premisa importantísima hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestra libertad llegará a encontrar a Dios afortunadamente seremos libres de no perder la libertad es decir de amarlo eternamente y eso es el cielo y eso es el cielo la libertad caracteriza los actos propiamente humanos se convierte en fuente de alabanza o de reproche de mérito o de de mérito interesante un punto que estudiamos en la moral la distinción entre acto de hombre acto de ser humano y acto humano no es lo mismo acto de ser humano pueden ser cosas que no son no son queridas no son libres no son deliberadas les voy a poner un ejemplo cuando yo camino en la playa soy libre de pasear por la playa pero esa libertad es un acto propiamente humano tengo otro acto de hombre que no es deliberado pero sucede es secundario dejo huellas esas huellas son actos de hombre pero no implican necesariamente mi libertad los actos que implican la libertad son los actos propiamente humanos en la medida en que el hombre hace más el bien se va haciendo también más libre no hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de libertad y conduce a la esclavitud del pecado que interesante cuando san ignacio de loyola plantea sus famosos ejercicios espirituales y nos plantea el servir a Dios o el servir a Satanás y dice Satanás mandó a sus ángeles por el mundo los demonios y ellos mentían encadenaban y sujetaban mentían encadenaban y sujetaban mientras que los ángeles de Dios proponían el bien la verdad la bondad libremente amorosamente esa es la verdadera condición de nuestra libertad humana la libertad hacia el hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios el progreso de la virtud del conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos como sabemos que hay personas por ejemplo que por pasiones pierden su libertad son esclavos de sus pasiones y hacen tonterías de las cuales luego se arrepienten aquí tenemos una clave muy sencilla para saber si un acto es libre o no cuando yo estoy haciendo y haciendo y haciendo actos de los cuales me arrepiento y me duele ah porque lo volví a hacer no quería yo no quería pero lo hice ahí estoy ya perdiendo mi libertad cuando yo soy libre lo hice lo decidí lo quise y lo hice y lo asumo con todas sus consecuencias sea bueno o malo pero soy libre y soy responsable y soy responsable la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso suprimidas a causa a causa de la ignorancia la inadvertencia la violencia el temor los hábitos los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales que significa imputabilidad es determinar que una persona es responsable de algo que una persona es responsable de algo y esa responsabilidad es decir ese mal uso de la libertad para hacer un acto bueno o malo hace que el acto sea imputable se encuentra una persona muerta con un balazo y está muerta en la calle hay un responsable hay alguien probablemente al que se le imputará este crimen es decir es el responsable es el que hizo este acto dice aquí que la imputabilidad disminuye disminuye por diversas causas ignorancia inadvertencia violencia temor hábitos los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales vamos a seguir con el ejemplo se encuentra una persona muerta en el suelo con un balazo y resulta que no lo asesinó un asesino deliberadamente sino que estaban a lo mejor jugando con armas y accidentalmente ha habido un disparo que mata a una persona eso pasa yo recuerdo cuando era niño tristemente los reyes magos le trajeron a uno de estos adolescentes un rifle y además era un rifle bastante inofensivo pero jugando entre amigos y disfrutando el rifle que les trajeron los reyes magos uno le dio un disparo en el ojo a otro y lo mató es obvio que ese es un es un es un homicidio pero es accidental no se le puede imputar la misma responsabilidad a un matón que a una persona que accidentalmente e involuntariamente mata a otra todo acto directamente querido es imputable a su autor ¿por qué? porque cuando uno quiere hacer algo bueno o malo se hace responsable de ese acto que está haciendo para bien o para mal yo regalo mi ropa a un pobre pues soy imputable de un acto de caridad yo le robo la gallina a un pobre pues lo dejé hambriento soy imputable de haber hecho ese robo la libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable cuando nos quitan la libertad cuando coartan nuestra libertad nos están quitando un derecho humano fundamental importantísimo entonces el ejercicio de la libertad por todo lo que hemos dicho hasta ahora es un derecho humano inalienable no se puede privar de la libertad sin causa justa a una persona no se puede quitar de la libertad sin causa razonable a una persona porque le estamos privando de un derecho inalienable que le corresponde por ser persona humana qué importante es esto en la vida social que todos y cada uno sepamos que somos libres y por tanto responsables de nuestros actos y que el estado de derecho garantice nuestra libertad en todos sentidos y esa libertad debe tener sobre todo dos ámbitos especialmente importantes y garantizados la vida moral y la vida religiosa un estado que impone una religión está le dando los derechos inalienables de la persona un estado que coarta o impugna la vida moral de las personas llevándolas a actos inmorales está faltando contra la dignidad de la persona entonces la libertad queridos hermanos como el ámbito en el que respondemos a Dios en el bien y en el mal que nos hace responsables de nuestros actos y esa libertad que debe ser garantizada a todo ser humano la libertad en la economía de la salvación se llama santidad o pecado la libertad y el pecado el hombre puede elegir y Dios le deja al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal ahora bien tenemos que reconocer que la libertad tiene amenazas la libertad a veces se ve disminuida por algunas amenazas el ejercicio de la libertad no implica el derecho de decir y hacer cualquier cosa acuérdense que el ámbito de mi libertad termina donde empieza la libertad del vecino yo no puedo decir ah tengo mucha basura en mi casa se la echo por la pared al vecino de al lado porque a mi me molesta la basura pues también a mi vecino le molesta la basura y su casa es su casa y él gestiona su casa como quiere y yo debo gestionar la mía como quiero y como debo entonces nuestra libertad tiene un límite que es la libertad del otro que es la libertad del otro es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales o sea hago lo que me dé la gana eso no vale en el ejercicio de la verdadera libertad vale en el ejercicio del capricho de la arbitrariedad del libertinaje libertad y salvación liberación y salvación y aquí entra el misterio de la cruz Cristo por su cruz nos libera nos libera del pecado con ello nos da la gracia para vivir en la salvación es decir para que nuestros actos no solamente sean buenos o malos sino sean meritorios que nuestros actos glorifiquen a Dios trasciendan en nuestra vida edifiquen al prójimo qué maravilla que el ejercicio de la libertad no solamente es el que podamos tener una buena convivencia respetuosa digna justa sino que pasemos al siguiente nivel una vida santa una vida meritoria una vida agradable a Dios y esa libertad obviamente solamente puede ejercitarse en ese nivel cuando es la gracia de Dios la que nos acompaña la que nos ilumina la que nos guía a través del Espíritu Santo con las mociones aquí entran los dones del Espíritu Santo algunos que iluminan la inteligencia para ver las cosas en su verdad y que iluminan y guían la voluntad para ver las cosas en su bondad verdad y bondad conocidas a través de nuestra inteligencia y nuestra voluntad guiadas iluminadas con el Espíritu Santo queridos hermanos estamos llegando ya a nuestro destino me da pena decirles porque les va a dar envidia estamos llegando a Luxor Luxor y aquí va a terminar nuestro crucero por el Nilo hemos querido hacer estos tres días de crucero por el Nilo para que ustedes gocen también de estos parajes para que sientan este Nilo vida de Egipto escenario del éxodo de la vida de Israel de la infancia de Moisés estamos encantados con el equipo no les he hablado del equipo pero detrás de las cámaras están Ana Paula a quien ya conocen desde nuestra peregrinación de sanación está James cuya voz conocen porque nos ha cantado en muchas misas y ahora está dirigiendo una de las cámaras y tomando notas de todo y a control remoto está Berta que no pudo acompañarnos por un imprevisto familiar de último momento pero es parte del equipo la pensamos mucho encomendamos a su familia la encomendamos a ella y le pedimos a Dios quizá que todavía nos pueda alcanzar algunos días de esta peregrinación llegamos aquí a Luxor y vamos cerrando ya capítulos del éxodo y capítulos de nuestra grande introducción a la vida en Cristo la vida moral vamos a continuar en los próximos días a ver desde dónde a ver qué sorpresas nos da la providencia porque queremos seguir el éxodo lo más fidedignamente posible como les digo estos días han sido como una grande introducción a Egipto y por eso nos pareció conveniente hacer estos días en el Nilo hemos podido disfrutar un poco en la medida en que el tiempo de preparación y grabación y edición nos lo permiten hemos disfrutado hemos disfrutado mucho pero sobre todo queríamos que ustedes participaran de esta vida maravillosa de Egipto aquí se toca templos de milenios lugares naturales el escenario el pueblo egipcio moderno estos egipcios que son simpáticos simples un pueblo pobre modesto con muchas necesidades actuales en su mayoría musulmán hay un 10% 12% de cristianos coptos y son aproximadamente unos 105 millones de habitantes queridos peregrinos mañana nos veremos en el Cairo esperamos que todo siga bien no abandonen nuestro recorrido por tierra santa de la mano de Moisés nuestra peregrinación de la libertad que Dios los bendiga sea Gracias. Gracias. Gracias.